Por ahí dicen y bien dicho que lo que empieza termina Ahora que te vas mi amor, contigo se va mi vida Y a ti me quedo queriéndote por el resto de mi vida Que te vas, está bien, que seas feliz donde vayas Porque aunque no estés te quedas aquí en mi piel dibujada Por mi no te ibas pendiente aguantaré la puñalada El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tú ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando Y aquí te espero mi amor, muriéndome por ti Aunque el mundo gira y gira, de aquí estoy en donde mismo Abrazado a la esperanza de que tú vuelvas conmigo Y en una vuelta del mundo, te quedes aquí conmigo El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tu ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tu ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta, mi vida sigue girando Gracias por ver el video